¿Qué es Trump y su esposa? Melania Trump, sorprendió con un elegante vestido de color blanco sin hombros diseñado por ella misma y Herbie Pierre, el exdirector creativo de la diseñadora Carolina Herrera. El largo vestido fluía a través de sus seis capas, contaba con una atrevida hendidura que dejaba ver las piernas y sorprendía con un pequeño detalle una delgada cinta roja de falla en la cintura. Tanto el vestido, como las joyas y los zapatos que llevó la primera dama pasarán a formar parte de los Archivos Nacionales de Estados Unidos. La pareja presidencial recibió en la pista de baile al vicepresidente, Mike Pence, y su esposa, Karen. La familia del nuevo presidente también apareció en el escenario. Bueno, lo conseguimos y dijeron que no teníamos posibilidades, pero ganamos. Y hoy tuvimos un gran día, destacó Trump sobre el escenario después de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!